bienvenidos a la asignatura laboratorio de innovación este es un curso general y obligatorio que se ubica en el tercer ciclo para todas las carreras es pre requisito de la asignatura de laboratorio avanzado de innovación y liderazgo con ella se desarrolla en un nivel inicial dos de las competencias generales aprendizaje experiencial y colaborativo y mentalidad emprendedora su relevancia reside en la relación directa con estas dos competencias generales de nuestro modelo educativo que son las exigencias del profesional del siglo 21 al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de construir una propuesta de solución creativa que responda a una necesidad participando en un equipo de trabajo donde se ha identificado metas e intereses comunes se ha desarrollado la inteligencia emocional personal y colectiva comprendiendo el impacto que genera un propósito común para resolver una necesidad te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos